Muchas gracias, muchas gracias, yo quiero que le demos un aplauso a los que estamos acá, a los compañeros, gracias, gracias Alfonso, Santiago, compañeros, muchas gracias. Gracias, esta es una manera de mostrar cada día lo que estamos haciendo y que es posible generar espacios diferentes ahora a través de eso, que bien, que buena fotografía para finalizar, muchas gracias.